12 de mayo del 2016 el día suma 3 que es Júpiter el planeta benefactor luego pasamos al mes el número 5 que se conecta con Hermes Mercurio quien rige esos puentes de enlace y cuando sumamos el año 2016 suma 9 que se activa con la energía de Are Marte el dios de la guerra sumamos todos los dígitos de esta fecha y suma 8 el número de la prosperidad la abundancia señores bien pendiente para este día para activar proyectos lanzamientos de productos campañas publicitarias todos con entusiasmo con alegría siempre con optimismo es bien importante que tomemos los números de más alta vibración para activar la brújula de este ciclo de elementos que vamos a empezar con el elemento fuego que se conecta con el número 3 y este número 3 está expresado con la energía de Júpiter luego vamos con el elemento aire que se activa con el número 8 el elemento tierra con el número 9 que activa a su vez el elemento agua que se expresa a través del número 5 quiere decir que estos números se van a leer de esta manera 3 9 8 y 5 recordemos que estos números te van a activar la prosperidad y la conciencia de riqueza